Buenas noches, boxeo femenino, cuatro rounds de dos minutos por uno de descanso. Se enfrentan, en el rincón rojo, Lucía Veneta. Y en el rincón azul, Mitaela Villalba. Serán cuatro rounds de dos minutos por uno de descanso. Arbitra, en representación de la Federación Argentina de Box, el señor Cristian Cieri. Segundos afuera, Primera. Arbitra, en representación de la Federación Argentina de Box, el señor Cristian Cieri. Y en el rincón azul, Mitaela Villalba. Arbitra, en representación de la Federación Argentina de Box, el señor Cristian Cieri. Dejé que salga. Manos arriba. Salga, aportá la pierna. Manos arriba. La pierna. En distancia, vamos. Acordá, está caminando el círculo. Ahora. Eso, seguí, seguí. Eso, seguí, seguí. Eso, seguí, seguí. Eso, seguí, seguí. Bien, bien, eso. ¡Vamos! Siga, seguí, seguí. Siga. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias a la pierna. Gracias. ¡Trabajo! ¡Manos arriba, que no se me va bien! ¡Trabaje! 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 ¡Siga! 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 ¡Eso! ¡Bien! ¡Miguel! ¡Trabaja! ¡Gracias! 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 Seguí, te mira. Seguí. Seguí. No sale elante. Cuarto, cuarto. No te despregues tan chica. Eso, estás por atrás. Arregla. Eso, ahora arregla. Dale. Bien, eso no pasa. Dale. Dale. Otra vez. Te pegás. Te pegás. Te pegás a la derecha. Manos arriba. Dale las manos. Te pegás. Dale el aire. Siga. Es eso. Te pegás. Te pegás. Te pegás. Bien. Bien. Sígueme. Último cierre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Rectificamos en el cuarto round